Vamos a hacer la obra 300 millones de Roberto Arlt. La estrenamos este sábado 30 de septiembre a las 21.30 horas con el grupo Sempiterno Teatro, que es el grupo que dirijo y con el que venimos trabajando desde el año 2014. La obra es de una sirvienta que está con una vida muy fea, digamos, una realidad que no elige pero que no puede cambiar y sueña todo lo que ella sería si heredara 300 millones. Que es como se llama la obra, 300 millones. La entrada sale anticipada, que la pueden comprar en Fomento o se contactan con nosotros a través del Facebook del grupo que es Sempiterno Teatro. Si la compran anticipada, 80 pesos. Si no, en el momento de la boletería, 120 pesos. A no ser que sean jubilados, que si son jubilados también en la boletería el día de la función, para que no se anden moviendo mucho, qué sé yo, 80 pesos también. Así que 80 anticipadas o jubilados o 120 en la boletería el día del teatro. Es una obra que es muy cómica porque lo que tiene es que esta chica que sueña imagina, claro, un montón de personajes que son imposibles y que además tienen una realidad propia estos personajes. Entonces se le revelan todo el tiempo y el sueño que ella quiere soñar ordenadito como le gustaría, le va saliendo todo al revés. Así que está bueno como este cruce entre lo que ella quiere soñar. O sea, ni siquiera puede manejar sus sueños, digamos. Pero es interesante porque, claro, para componer toda esta realidad se necesitan muchos personajes y por lo tanto son muchos actores. Somos 18 personas, los del grupo de Sempiterno, de los cuales 17 suben a escena y yo soy la número 18. Y es un grupo muy heterogéneo porque tenemos niños de 11, 12 años, adolescentes, 14, 15, 17, gente de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 y de 80. O sea que tenemos como de todas las décadas, desde los 10 hasta los 80, tenemos gente de todas las edades con muy distintas características también porque, claro, no solamente es dispar en cuanto, o sea, el grupo es heterogéneo en cuanto a las edades, sino que también es heterogéneo en cuanto a las experiencias porque, claro, hay gente, algunos niños sí, otros no, ya tienen experiencia, pero hay gente que sube por primera vez a escena, que les es un desafío, que siempre se habían interesado o se habían preguntado qué era esto del teatro y bueno, como la invitación al grupo está siempre abierta, se han acercado y los hemos recibido muy contentos, siempre con mucho compromiso, por supuesto, y han hecho cosas que están buenísimas, que las van a ver en escena, que se han largado, que han podido como llevar a cabo el proyecto y bueno, hay gente que tiene mucha experiencia, años y años de teatro, como Ana Boteri o Alejandra Fernández o Andrea Caliendo y gente, o Paola Miguele, que es la protagonista, y hay gente que hace su primera experiencia como Gastón Maraja, el negro Maraja, o como, no sé, Rosana Castellani, por ejemplo.